¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas vamos a hacer unos huevos de Pascua con la temática de conejos y zanahorias. Esta técnica te va a encantar, quedan súper tiernos y además son súper fáciles de hacer. Esta tradición de los huevos de Pascua es muy divertida y también se puede volver coleccionable. Para esto necesitas papel de china, foamy moldeable de color blanco y rosa, pegamento blanco, pintura acrílica, papel crepe de color verde, unos vasitos pequeños, hojas de foamy café y rojas, pistola de silicón, pinceles y cascarones de huevo limpio. Primero cuando te prepares unos huevos, hazle unos orificios pequeñitos para que no rompas todo el cascarón. Lávalos súper bien sumergiéndolos en agua caliente con unas gotitas de vinagre o de jabón. Ya que estén bien secos y limpios, rellénalos de confeti o de pedacitos de papeles pequeños de colores y tapa el hueco con papel de china y un poquito de pegamento blanco. Ahora déjalo secar. El primer huevo lo vamos a pintar de color naranja por completo. Primero pinta una mitad, déjalo secar y luego pintas la otra mitad. Si es necesario, dale dos manos. Lo puedes hacer con pintura acrílica o témpera. Ahora los dejamos secados. Con papel crepé de color verde, también puede ser papel de china, vamos a cortar una tirita no muy larga, la doblamos varias veces y luego le cortamos barbitas muy delgaditas. Extiéndelo y se lo recorta a unos 20 a 25 centímetros de largo y enróllalo súper bien apretado. Puedes ir colocando de repente un poquito de pegamento blanco para que no se te desenrede o al final por la parte de arriba ponerle unas gotitas de pegamento. Ahora espónjalo un poquito y si te quedó muy largo el tallo lo recortamos, ponle pegamento blanco en el huevo que está pintado de color naranja ya que esté bien seco y pégalo. Yo como voy a hacer varias zanahorias, este procedimiento lo voy a repetir. Esta tradición de los huevos de pascua es muy divertida para los niños porque normalmente los huevos se decoran en familia y al final con muchos amigos se esconden estos huevos para ser encontrados. Y bueno, ahora el paso siguiente es hacer una maceta. Esto lo puedes hacer con cualquier botecito pequeño o con estos vasos de plástico chiquitos, pero para que parezca más estilo maceta le voy a hacer este borde en la parte de arriba, tradicional de las macetas, con un rectángulo largo de foamy o goma eva, también se lo puedes hacer de cartulina, y lo pegamos justo en esta parte de aquí arriba. Para decorar un poquito más el interior de estas macetas voy a hacer tiritas delgaditas de foamy color café, también pueden ser de color verde como para simular el pasto, las voy a recortar muy delgaditas y también de diferentes tamaños. Estas las voy a pegar justo en la orillita de la maceta para que en el centro pueda colocar las zanahorias. Cuando las pegues trata de ponerlas en diferentes direcciones, no muy derechitas, la idea es que se vea como tierra o pasto. Ya que cubrimos todo alrededor, solamente le colocamos arriba la zanahoria huevo. ¡Qué tal! ¡Se ven hermosas! ¡Me encantan! Y bueno, ya que tenemos las macetas, ahora vamos a hacer el conejo. Primero pinta tu huevo de blanco. A veces los huevos están manchados con la marca o son de colores más oscuros. Y bueno, ahora lo dejamos secar. Mientras, con foamy moldeable vamos a hacer las orejas. Yo voy a utilizar foamy moldeable, que también se conoce como goma eva moldeable, y lo voy a mezclar con un poquito de rosa para hacerlo más claro el rosa y también voy a utilizar el blanco solo. Toma dos pedazos no muy grandes para hacer dos bolitas del mismo tamaño y veles dando forma de gota. Presionando un poquito de forma lateral la bolita, vamos dándole forma de gota, así como alargada. Hacemos lo mismo con la otra pieza para que las dos sean del mismo tamaño. Ya que tengas algo como esto, aplástalo con tus dedos y presiona más la parte de arriba para que te quede más pequeña, como más marcada la gota. Ve la extendiendo poco a poco para que se haga más grande. Ve presionando que no te quede muy delgada, pero sí un poquito más grande. Para el interior voy a ocupar un poquito de foamy moldeable de color rosa. Tras de hacerlo un poquito más claro, por eso lo mezclé, vamos a hacer primero dos bolitas más chiquititas que las orejas que hicimos en un inicio y le vamos a ir dando forma de gota. Y también le vamos a ir dando forma de gota. Sin embargo, esta tiene que ser más pequeñita. Colócala aquí adentro y vela aplastando, tratando de que no pierda la forma de gota. Esta va a quedar justo adentro de la primera pieza de color blanco. Y mi chulada, si tú no conoces el foamy moldeable, este material, como cualquier otra pasta flexible, tarda en secar más o menos como 24 horas, pero la diferencia es que no pesa. Su textura es como si fuera de goma. Es mucho más suave que la pasta francesa. No queda dura como piedra. Y bueno, ahora ya que tenemos estas dos piezas, vamos a pegarla directamente en el huevo. Una de las orejas la voy a enchuecar antes para que se vea más natural. Y luego en la parte de arriba voy a colocarle un poquito de pegamento blanco y la pego en el lado del huevo que es más delgado. Siempre hay un lado como más ancho y otro más delgado. Para mí el más delgado es la parte de arriba. También podemos hacer una bolita chiquitita para pegarla en la parte de aquí atrás. Y bueno, como yo voy a hacer dos diferentes conejos, voy a hacer otras dos orejas con la misma técnica y las voy a pegar también en la parte de arriba, pero a lo mejor una de las orejas la voy a doblar de forma diferente. Estos huevos de pascua cada año los puedes hacer coleccionables y colocarles en la parte de abajo la fecha en la que los hicieron. Puede ser una tradición de familia muy linda. Y bueno, ahora los pegamos aquí arribita en el huevo de la misma forma que la anterior, solo que una de las orejas la voy a doblar de forma diferente. Ahora en su pancita, en esta parte de aquí abajo del huevo, vamos a dibujar un óvalo con pintura acrílica de color rosa. Lo dejamos secar y ahora vamos a dibujar su carita de punto fino, de preferencia, es mucho más fácil. Primero la nariz, que es un triangulito de color rosa, sus ojitos de color negro, los bigotes y los dientes. Primero yo hice algunas pruebas en una hoja de color blanco para saber cómo iba a ser su carita. Así es que te recomiendo que lo practiques antes. Para las patitas voy a utilizar foamy de color blanco, también puede ser una cartulina. Voy a hacer dos óvalos juntos, un poquito chuecos, no muy grandes. Ve midiendo más o menos por el tamaño del huevo. Lo recorto y le hago unas líneas pequeñitas para marcar los pies. Y con silicón caliente lo pego de esta forma. Y listo, terminamos. A uno de los conejos le pego unas florecitas que hice con foamy moldeables. ¿Qué tal? ¿A poco no se ven súper chulos, mis chuladas? Me encantan, de verdad se me hacen súper tiernos. Y no sé ustedes, pero esta técnica se me hizo extremadamente sencilla. Sobre todo, las de las zanahorias. Mis chuladas, todos los materiales son de las tiendas Dumen, que permanecerán abiertas en esta temporada. Pero si no quieres salir de casa, tienen tienda en línea. Visita www.lumen.com.mx para que puedas realizar tus compras desde esta página y así te lleguen de una forma súper segura a la puerta de tu casa. Y bueno, mis chuladas, ahora sí, ya me voy. Espero que les haya encantado esta idea como a mí. Nos vemos muy, muy pronto con otra chulada creativa. Bye, bye. Chulada creativa.